La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Bienvenidos a la Eucaristía del noveno domingo del tiempo ordinario. Iniciamos el mes de junio y la palabra de Dios en este día nos invita a reconocer la ley del amor y de la vida. Para recibir la celebración nos acompaña el padre Gregorio Berroa de la parroquia San Pedro Nolasco del barrio Enriquillo de Herrera y el señor diácono Rafael Martínez Cordero de las parroquias Asunción de Nuestra Señora y Nuestra Señora de los Dolores. Celebremos con alegría la fiesta del amor de Jesús que se nos da en la Eucaristía. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada iniciamos la celebración. El Señor, el Señor está aquí derramando su amor sobre mí y cantemos para él, entonemos a una voz. Y cantemos para él, entonemos a una voz. Abba Padre, venga a tu reino. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo el Señor que nos ama y nos salva. El Espíritu Santo que nos instruye estén siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Queridos, queridas, muy amadas y amados en Cristo, tenemos gracias a Dios porque nos permite llegar hasta este día tan especial, nos permite celebrar, nos permite estar en familia, compartir con Él. Pidámosle a Él que perdone nuestras culpas y pecados por las veces que nos hemos alejado, las veces que nos hemos apartado, por las veces que no hemos correspondido con Él. Con humildad de corazón, pidámosle perdón. Yo confieso ante Dios, Dios poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre bien, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interesarán por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí, no quiero alejarme más de ti. Ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad de mí, no quiero alejarme más de ti. Ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad de mí, no quiero alejarme más de ti. Ten piedad, ten piedad de mí, no quiero alejarme más de ti. Ten piedad, ten piedad de mí, no quiero alejarme más de ti. Ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. gloria, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria, gloria en la tierra. Eres cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria, gloria en la tierra. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. gloria, 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 gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia, que nunca se equivoca, y te suplicamos, que apartes de nosotros todo mal, y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En esta primera lectura del Deuteronomio, nos dice el Señor que santificar las fiestas es un mandato del Señor, que nos da la hermosa oportunidad de expresar nuestro amor a Él, sobre todas las cosas, y al mismo tiempo manifestar el amor a todas las personas sin distinción, a la misma creación y a sí mismo. Escuchemos. Del libro de Deuteronomio. Deuteronomio. Así dice el Señor, guarda el día del sábado, santificándolo como el Señor, tu Dios, te ha mandado. Durante seis días puedes trabajar y hacer tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No haréis trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni el forastero que resida en tus ciudades, para que descansen como tú, el esclavo y la esclava. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que te sacó de allí el Señor, tu Dios, con manos fuertes y con brazo extendido. Por eso te manda el Señor, tu Dios, a guardar el día del sábado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Acompañen, toquen los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Toquen la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga, y sus manos dejaron la espuerta. Aclamen a Dios nuestra fuerza. 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 En esta segunda lectura de 2 Corintios, como pasó con Jesús, ser sus discípulos implica sufrimiento, pero contamos con su fuerza que nos sostiene y nos hace capaces de continuar amando desde nuestra debilidad. Escuchemos. El apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Dios que dijo, brille la luz del seno de la tiniebla, ha brillado en nuestros corazones para que nosotros iluminemos dando a conocer la gloria de Dios reflejada en Cristo. Este tesoro lo llevamos en vasija de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes, llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Palabra de Dios. Amén. 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 En este Santo Evangelio según San Marcos, Jesús, el Señor del Sábado, nos invita a reconocer la gran dignidad que Dios le ha dado a cada persona y que el amor va más allá que las mismas leyes, ya que lo importante es hacer el bien al que lo necesita. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, gloria a ti, Señor. Un sábado, atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban los discípulos, iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron, Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, ¿No han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Y añadió, El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el hijo del hombre es señor también del sábado. Entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre con parálise en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba el sábado y acusarlo. Jesús le hizo al que tenía la parálisis. Levántate y ponte en medio. Y a él le preguntó, ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados. Echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación, le dijo al hombre, Extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridas y queridos ustedes aquí presentes, como los que están en sus casas o por los caminos, dondequiera que estén participando de esta Santa Eucaristía, lo mismo los que están detrás de las cámaras y en los controles. Para todos es muestra del amor infinito de Dios. El texto primero que hemos escuchado es muestra del amor infinito de Dios para con nosotros. Guarda el sábado, es guarda un espacio, ten un espacio para que lo celebre junto a los tuyos y conmigo, para que estemos juntos. La comunión, la familia, Dios con su pueblo, Dios contigo, que dispongamos tiempos para estar con Él. Nosotros somos creados y creadas por Él y para Él y hemos de disponer algún espacio para celebrar. No es un castigo, es una bendición y una gracia el poder estar con Él, el poder disponer de nuestros tiempos, de nuestros espacios para celebrar. Así que, mira, ese día descansa, saca un día. Es verdad que tú tienes muchos compromisos y muchos afanes. También yo me lo digo a mí mismo, muchos afanes y muchas cosas, pero el tiempo del Señor hay que disponerlo, que no es del Señor. Realmente ese tiempo es nuestro, nuestro con el Señor y que nos dignifica y que nos santifica y que da sentido a lo que hacemos, a nuestros quehaceres y también a nuestras propias vidas. Así que, ese tiempo, ese espacio, no lo negociemos. El espacio para estar con Él en familia, para estar con Él en comunión, en comunidad, no lo negociemos. Dispongamos tiempo para estar con Él. Él lo ha creído así desde un principio. Celebrar, estar, dar vida a nuestras vidas, permitir que el Señor bendiga y santifique nuestras vidas. Así que, vamos a disponer nuestros espacios. No permitamos que nada ni nadie nos robe el espacio que podamos dedicar a estar con Él, que es un espacio que es nuestra ganancia y es para nuestra ganancia. De ahí podríamos unirnos entonces con el salmista. Ahí en su Salmo 80, decíamos nosotros con la antífona, aclamen al Señor nuestra fuerza, aclamen al Señor, aclamemos al Señor. Entonces, acompañar al Señor con tambores, con cita y con todo. Hemos de aclamar al Señor que es grande y que es poderoso y que está en medio de la asamblea, que preside nuestra asamblea, que da sentido a lo que hacemos, que pone vida a nuestras vidas, a nuestros acontecimientos, a aquellos momentos de dificultades. El Señor pone vida y hace que sean fecundas todas las ocasiones de nuestra vida con las que nos encontramos. El Señor da color, dinamiza a nuestro ser y existir. En el Evangelio, nosotros nos encontramos con esa corrección fraterna de nuestro amado Jesucristo, el que ha realizado varias acciones a favor de la humanidad, que es el centro de atracción para Dios, el centro de la inspiración de Dios, ha encontrado juicios y condenas también, porque Él ha actuado a favor de días sábados y porque los discípulos comieron algo mientras iban de camino por ahí, también los están acusando. No está permitido tomar unos granitos de trigo, como aquí no se usa tanto el trigo, digamos que se usa mango, mata de mango, y usted marautea un mango, tumba un mango de una mata por ahí, eso no estaba permitido en aquel tiempo. Ese tipo de marateo iba a hacer cosas así y recoger, eso no estaba permitido. Y Jesús va con sus discípulos. Nosotros hoy que tenemos motoconchos, que tenemos guaguas, que tenemos carros y que nos movemos así en esos medios de transporte, pero en aquel tiempo los recorridos, la mayoría, eran a pie, las travesías, de un pueblo a otro y eran distancias, cinco kilómetros y más, de una aldea a otra. Y ellos van caminando y van con hambre, van en nación. Y porque toman unas espiguitas de trigo por ahí, ya lo están acusando, porque el Señor había mandado que descansaran. Y mal interpretaron el mandato del Señor. Descanso sí, pero cuando Dios toma esa decisión y deja esta enseñanza, es precisamente para dar sentido a nuestra vida. No es para acabar con la vida del ser humano, es para dar sentido. Y cómo es que ahora una persona, porque tome algo de comer en una trayectoria, en un camino con hambre, sea condenado de ninguna manera. Jesús Señor les ayuda y les está aclarando. Miren, realmente el hombre no es para el sábado, el sábado sí es para el hombre. Con esto declara Jesús Señor que el centro de la creación es el ser humano. La humanidad es el centro de la creación y es el centro de la inspiración de Dios y todo lo que Dios ha creado ha sido inspirado en el ser humano. Y Dios nos dignifica y Dios nos salva y Dios nos ama. Tanto es así que Jesús entrega su vida, no es por la ley, sino por la persona, por cada persona, para que la humanidad tenga vida, para que la humanidad se salve. Así que Jesús, el Señor, da la vida para liberarnos. Fíjense que lo de apartar el sábado para que nos congregáramos y celebráramos, fue mal interpretado por la persona y pasó a ser un ídolo. El sábado pasó a ser un ídolo, lo idolatraron, pasó a ser centro, se fue por encima del valor del ser humano. Jesús, el Señor, viene a desintoxicar la situación, la sociedad, el espacio, el desempeño de la familia y de la humanidad. Así que no es así, vamos, el hombre es dueño del sábado y no el sábado dueño del hombre. Mira a ver cuántas normas y cuántas leyes te atrapan. Mira a ver cuántas tú tienes que te esclavizan. Qué acciones tú tienes que están por encima de Dios, que están por encima de la caridad, que están por encima del amor fraterno, que están por encima de tu compromiso en tu casa, en tu familia, con los hermanos. Mira a ver qué cosas supera la capacidad de amar que tú tienes para con los tuyos. Mira a ver qué tú tienes que te ata y qué tú tienes que te aparta del cumplimiento de ese mandato noble del amor de Dios para con los hermanos. Y así el Señor, para ayudar también a comprender en la sinagoga la misericordia y el amor de Dios, ahí mismo interpela a todas las autoridades reunidas, congregadas. Y están celebrando, están celebrando y celebrando la vida. Muchas veces nosotros nos confundimos por el hecho de estar celebrando. Nos basta celebrar. Hemos de ir cumpliendo con esa norma especial de Jesús el Señor, que es el amor a los demás, que es tomar en cuenta a los demás. Un amor oblativo, que se entrega para que el otro tenga vida. Cuando tú hagas eso, entonces puede decir que está correspondiendo con el mandato, con la norma y con la ley del Señor. Pues ahí hay una persona enferma. Y Jesús viene precisamente por los manecitados, por los enfermos, por los abatidos. Y eso es lo que nos presenta el profeta Isaías, cuando habla del buen pastor, de ese que viene y que va a entregar su vida por sus ovejas. Por esas que tienen dificultades, que tienen problemas. Y ahí hay un paralítico, ahí hay un señor que tiene la mano paralítica. Y entonces están observando a ver qué va a hacer. No van a buscar la enseñanza, sino qué va a hacer. Si se atreve a curar en sábado, hacer otra obra en sábado, una acción en sábado. Y entonces Jesús, el Señor, les interpela. Para el paralítico, lo pone de pie. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Y si yo le preguntara a ustedes, ¿qué está permitido hacer en domingo? Como ya con la desintoxicación de Jesús Señor, se ha pasado el domingo, porque ha resucitado el domingo, se presenta el domingo a los discípulos, pentecostés es el domingo, y todas las actividades, los acontecimientos grandes de Jesús Señor son en domingo. Entonces, ya salimos al domingo. Pero entonces, ¿qué está permitido para nosotros hacer en domingo? ¿El bien o el mal? El bien. Y no solo el domingo, todos los días de nuestra vida, estamos nosotros llamados y llamadas como Dios a actuar a favor del bien. Por algo somos creados y para algo creadas y creados a su imagen y semejanza. Y es para que como Él, obremos el bien. De ahí, que usted y yo no podemos dejarnos de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia amarrar o atar, ni por tradiciones, ni por nada que nos haga diferente a Jesús Señor. Y que si Él me ofendió y Él la hizo, Él la pagará. No, es así. Si un hermano te ofendió, pues entonces ve, reconcílate con Él. Eso no se enseña a Jesús Señor. No fue Él el que me ofendió a mí, así que Él es el que tiene que venir. Es decir, no, Jesús no se enseña a eso. Jesús no se enseña a amar a los enemigos. De manera que podemos asociar a nosotros eso. Una norma, una ley, lo que dicen la gente por ahí, y otro, lo que nos está enseñando Jesús el Señor, que sí nos ha amado y nos amará por siempre. Pues entonces está bien. Ellos se quedaron callados, no contestaron, claro. Si dicen que Él bien, ya sabe que Jesús el Señor va a proceder con toda autoridad. Al quedarse callado, dejan que sea Jesús el Señor que decida. Y eso les sirve a ellos entonces como herramienta para acabar con Él, para atacarle. Así que Jesús Señor, manos a la obra. Jesús Señor procede a los que vino. ¿A qué fue? ¿A qué fue lo que? ¿A qué vino el Señor? No fue para liberar, no fue para atender la mano, no fue para salvar. Pues entonces ahí está salvando y está viendo en libertad a un hijo de Israel. A eso vino Él, querida, sí, querido. Y lo mismo para ti. Si Él tiene que desatar cadenas y ataduras, también a ti te libera. También a ti, y no importa la atadura que sea, y no importa la cadena que sea. Pero de igual modo, Él quiere contar contigo para que tú le ayudes a Él en este proceso y en este proyecto grande de vida y de salvación y de redención. Él quiere contar con nosotros, por algo nos instruye, hermanas y hermanos. Es para que tengamos vida y las transmitamos también, y las compartamos nosotros. Para eso viene Él, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. La vida de Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo también. Así que, al escuchar a Jesús, nos llenamos de Él y hemos de dar a luz como María. Dar a luz como María, dar a Jesús con nuestras obras, con nuestras acciones. Espero pues que este día de encuentro entre nosotros en familia, en comunión con Cristo Jesús Señor, nos ayude en nuestro crecimiento en la fe, de modo que identificadas y identificados con el proyecto de Cristo Jesús Señor, nos lancemos por ahí y salgamos con ánimo alegre y entusiasmo ferriente a anunciar que Jesús está, y está vivo y con poder, y que da la vida a aquellas personas que creen y que esperan en Él. Que Dios le bendiga y que Dios le salve. Creemos en Dios. Padre de Dios, Dios, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creemos en el Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Jesús, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Biblia y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Boncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para nos dar a aquellos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Salvador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo se hizo la misma oración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espera la creación de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con fe, presentemos al Señor nuestras plegarias. Para que bendiga a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Para que santifique a los sacerdotes, diáconos, y sostenga a los monjes y religiosos, roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Para que ilumine y fortalezca a los gobernantes en la búsqueda de la concordia, la libertad, la justicia y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Para que cure a los enfermos, anime a los oprimidos, y tenga misericordia de los que han muerto, roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Para que escuche nuestras oraciones y nos reúna en el reino eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Presentemos al Señor también todas las personas, ustedes aquí presentes, pero los que están en sus casas, donde quiera que se encuentren, esos nuestros seres queridos, esos enfermos que esperan una mano amiga. Para que Jesús, el Señor, como liberó a aquel con la mano paralítica, también extienda sus manos poderosas y le transmita vida. Por ello, oremos al Señor. Te rogamos, oídos. Para que nos aumente la fe, oremos al Señor. Te rogamos, oídos. Porque eres bueno, acudimos a ti, y esperamos que cumplan las necesidades, en voz altas y pesadas, y estas que están ahí en los corazones y que tú bien conoces. Todo conforme a tu voluntad, porque eres Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan, como señal de que nos entregamos, tu cuerpo y sangre quieres que comamos, y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro, esa es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos, pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Pan y vino, pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Pan y vino, 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 pan de confianza en el amor que nos tienes presentamos en tu altar esta ofrenda para que tu gracia nos purifique por estos sacramentos que ahora celebramos por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en tu lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno porque nos concedes en cada momento lo que más nos conviene y dirige sabiamente la nave de tu iglesia asistiendo la siempre con la fuerza del espíritu santo para que a impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo por cristo señor nuestro a quien alaban los cielos y la tierra los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar el himno de tu gloria santo es el señor mi dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el señor santo es el señor mi dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el señor 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 s En nombre del Señor Con todos sus santos Cantamos para ti Bendito es el que viene En nombre del Señor Con todos sus santos Cantamos para ti Osana, 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 Os Tú eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan en sus santas y venerables manos, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comedes todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas, honor y gloria a Dios, Santo Jesús. Bendito sea el Señor, gloria a Dios, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, santo Jesús, bendito sea el Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomad y bebede todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que serás amada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas, honor y gloria a ti, nos da la vida, nos da tu vida, te alabamos y te bendecimos, Señor. Nos alimenta con tu propio acuerdo, para que tengamos la misma fuerza, Señor. Bendito seas, porque nos congregas en torno a tu mesa, bendito eres, nos incluye con tu misma palabra, con tus vivas palabras, Señor. Y nos une a todas y todos, cada una y cada uno, con tu santo espíritu, bendito y alabado seas, honor y gloria a ti, santo eres, Señor, santo eres, Jesús. Bendito y alabado seas, por siempre, bendito seas, Señor, gloria y alabanzas, por darnos la vida, por darnos tu vida, bendito seas, Señor. Bendito seas, Jesús, santo eres, bendito y alabado seas, Señor. Bendito seas. Desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos, Señor y Madre, que aplabamos nuestra resurrección, fiel en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su santo espíritu, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya interjeción confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Bispo Soria, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, congregada hoy en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, piensen en sus seres queridos y en aquellos que no han sido tomados en cuenta por nadie. A cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y somos una familia, Dios lo ha querido así, somos hermanos y hermanas, en Cristo Jesús, ya ve Dios nuestro Padre. Con el mismo Espíritu de Jesús, acudamos a nuestro Padre común. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con su Espíritu. En Cristo Jesús, les invito a darse fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, En piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Por amor se entregó, por amor se hace pan para ser comido. Él es Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosas y dichosos los llamados a participar del gran banquete celestial. Señor, nos seguimos de quien te salga en casa, Pero una palabra de tu vida, para la semana. El cuerpo y sangre de Jesucristo, con el alma para la vida eterna. Amén. Amén. Cuál es el pecado del Cristo. Cuál es el pecado del Cristo. Amén. Algo de sé. Sí. Me dañaron la injusticia y la mentira, me golpeó la incomprensión de mis hermanos. Supliqué al Señor que me aliviara, que allanara el camino de mi vida. El Señor que comprende mis temores, me mostró las heridas de sus manos. El camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de amar y amar. Cuerpo, que es tu cuerpo, sangre, que es tu sangre. Vino y paz de vida, Cristo que se da, que viene a caminar conmigo. Abatido por ofensas y desprecio, me detuve una tarde en el camino. Y clomea al Señor que me vengara, que cumpliera con su brazo mi justicia. El Señor que perdona mis delitos, ignoró mi insolencia cuando grito. El camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de perdonar. Cuerpo, que es tu cuerpo, sangre, que es tu sangre. Vino y pan de vida, Cristo que se da, que viene a caminar conmigo. Se lo aseguro, cualquier cosa que pidan en la oración, crean que lo han conseguido. Y la obtendrán, dice el Señor. Te damos gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque nos ha dado la oportunidad de participar en esta celebración. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que como en aquel tiempo, tú liberabas personas, hoy continúa transmitiendo esos valores de certeza, de seguridad en ti. Te damos gracias, porque nos ha concedido, Señor, el don precioso de la fe, que nos ayuda a saberte en nosotros y a servirte en los demás. Gracias, gracias, Señor, gracias por amarnos, gracias por hacernos tuyos y tuyas. Gracias por el don precioso de la vida. Gracias porque tú nos capacitas para amar y servir. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Oremos. Guía, Señor, por medio de tu espíritu a los que has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y haz que, confesando tu nombre, no solo de palabra y con los labios, sino con las obras y el corazón, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a los que nos sintonizan a través de Televida, Radio ABC, Vida FM y Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos. También agradecer a los hermanos que nos acompañan desde la Capilla de Televida, hermanos y hermanas. Además, damos las gracias a Frisky Sánchez por apoyarnos con la música, al reverendo diácono Rafael Martínez Cordero y al padre Gregorio Berroa por aceptar nuestra invitación. Estendemos la invitación a los ministerios de música o a todo el público que quiera acompañarnos y a los que quieran venir con sus párrocos. Nos pueden llamar y con gusto les recibimos. Las puertas de nuestro canal están abiertas para cada uno de ustedes. Ahora nos preparamos a recibir la bendición. Espero que también ustedes sean fuentes de bendición para otras personas. No se limiten en la capacidad de amar y de servir como Jesús mismo nos sirve y nos ama. Permítanle a Jesús actuar en ustedes y a través de ustedes. Amén. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Haga brillar sus rotos sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada sobre ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañen siempre. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amor es vida, vive esa alegría, quien nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vive esa alegría, quien nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa